Diferencias entre DisplayPort y HDMI Respuesta corta DisplayPort tiene mayor ancho de banda para resoluciones altas y mayor tasa de refresco Soporte para múltiples monitores, así como conexión de monitores en serie También dispone de un canal de datos auxiliar y se puede implementar en USB-C o incluso con cables de fibra óptica Otras características como la frecuencia dinámica que llegó al HDMI apenas desde la versión 2.1 Ya tenía años usándose en DisplayPort DisplayPort es un estándar de VESA Es el preferido en PC, en informática Trae innovaciones en cada versión Y HDMI ya es un estándar mucho más estricto y pulido Diseñado para funcionar a la primera en equipos electrónicos de consumo masivo y pocas opciones de configuración Respuesta larga La transmisión de video se hacía siempre por canales analógicos Porque los televisores y los monitores eran un tubo llamado CRT o rayos catódicos No católicos, catódicos Que utiliza un cañón de electrones que dispara ACES hacia una pantalla recubierta de fósforo Que al impactar crea patrones que forman la imagen Para transmitir esta señal desde un PC hasta un monitor El estándar más popular ha sido este La norma VGA Incorporada a finales de los 80's por IBM Usando el conector de V15 Tenía 15 pines Las cuales se usaban estos para transmitir la señal de color rojo La verde, la azul y dos más de sincronización Ya no van a faltar en los comentarios VGA Está bien La computadora internamente pensaba en píxeles No era como una señal analógica de televisión o de cinta de video Que transmite directamente a la pantalla sin ningún tipo de interpretación La función de una tarjeta de video para PC Era la de convertir toda esta imagen que se renderiza desde el software Y se almacena aquí en el frame buffer Que es la memoria de video Por cada cuadro o frame se genera un mapa de bits Esta información punto por punto Se transforma en una señal que se pudiera transmitir directamente Al tubo y de allí a la pantalla IBM llamó esto RAM DAC RAM Digital Analógico Convertidor En una fracción de segundo pasamos de tener una matriz de píxeles digital A tener una señal Una vulgar amplitud de onda que varía en función del tiempo Las primeras tarjetas de video tenían poca memoria Poca VRAM Hoy en día tenemos gráficas con gigas y gigas de memoria Pero antes era de pocos kilobytes Y su tamaño determinaba la resolución máxima Y la profundidad de color que podía entrar en el frame buffer Si la imagen era de 640 x 480 con una profundidad de 1 byte por píxel Es decir una paleta de 256 colores Necesitabas un frame buffer de mínimo 307,2 kilobytes Y como las memorias se fabrican en capacidades de potencia de base 2 Técnicamente tenías que comprarte una de 512 kilobytes Para poder reproducir esta resolución Si querías 800 x 600 x 65 mil colores 2 bytes Necesitabas 960 kilobytes Entonces te comprabas la de 1 mega En un cierto punto de mediados de los 90 Se desarrollaron monitores LCD para PC A los cuales les serviría mejor tener directamente la información píxel por píxel Porque cada píxel es el resultado de la modulación de un impulso eléctrico Al prescindir del tubo y funcionar como una matriz de píxeles No les sirve más este tipo de señal Pero como estaba estandarizado en todas las salidas de video Tuvieron que ingeniar un conversor que hiciera el proceso contrario Poner aquí una tarjeta controladora capaz de interpretar las señales analógicas Para convertirlas nuevamente en píxeles Para poder mostrarlo en este tipo de pantallas Y eso es un despropósito porque estás convirtiendo la señal para volverla a convertir Es como si tuvieras una tarjeta de video al revés o una capturadora de este lado En 1999 se agruparon algunas empresas para cambiar esto Para desarrollar un protocolo que fuese enteramente digital Para transmitir los píxeles de aquí para acá Sin tener la necesidad de pasar por una doble conversión Este grupo encabezado por la compañía Silicon Image Desarrolló el DBI El DBI tiene pines para transmisión digital y pines para transmisión analógica Que lo hacen retrocompatible con VGA Un simple adaptador pasivo puede hacer funcionar una conexión DBI en un monitor VGA Siempre y cuando el cable tenga estos cuatro pines conectados Rojo, verde, azul y sincronización horizontal Ah, y aquí hay un pincito que pusieron por acá que es para la sincronización vertical Los pines para la transmisión digital son los del lado grueso del conector Y pueden usar hasta dos canales Por eso tenemos esta variedad de cables Que en realidad es un solo cable completo que se llama integrado No sé por qué hacen versiones incompletas del cable Para ahorrar cobre será La señal digital DBI usa un sistema de transmisión llamado TMDS Y optaron por una tabla de codificación de 8 bits a 10 bits Cada color tiene 8 bits Los 8 bits del rojo o de cada color se convierten a 10 bits Pasan por el cable y el receptor lo vuelve a convertir de 10 a 8 bits Eso es un tema para un video corto Pero es la forma que se inventaron para evitar errores de transmisión durante la sincronización Luego llegó el video digital de alta resolución al salón de la casa A la electrónica de consumo Recuerden que todo esto se desarrolló primero en informática Los fabricantes de televisores hicieron un grupo en el año 2002 Para hacer un conector nuevo que funcione como el DBI Pero más compacto, con audio y con pocas opciones de resolución y frecuencia ya estandarizadas El protocolo es el mismo que DBI Aunque también incluye audio y una vaina que es para la protección anticopias Llegó a HDMI y sustituyó todo esto Así como DBI sustituiría a VGA HDMI usaba la misma tecnología de DBI para sustituir a estos otros Se pueden conectar con un adaptador pasivo sin hacer ningún tipo de conversión En PC se supone que todos usaríamos DBI Y en televisores se supone que todos usaríamos HDMI Porque fue la adaptación que ellos hicieron Entre 2006 y 2008 La asociación VESA que abarca las compañías de informática Se dieron cuenta que DBI se les estaba quedando ya obsoleto Y no solo porque el conector sea grandote y feo Sino también porque las capacidades técnicas de una computadora Dan para muchísimo más que el sistema TMDS de Silicon Image Que usa el DBI y también el HDMI El entonces nuevo protocolo Que además es libre de implementación Usa pares de señal diferencial para enviar paquetes Paquetes de datos Esto se parece al Ethernet También se parece un poco al USB Incluso se parece más a un par de canales PCI Express Que a una señal TMDS En lugar de una simple transmisión de señales digitales Controladas por un reloj de frecuencia Esto envía directamente paquetes de datos al monitor Es mucho más eficiente Es como pasar archivos por una red Tanto que incluso hay implementaciones del cable con fibra óptica Aunque DisplayPort también tiene un multimodo Que puede emular el protocolo de DBI Por eso es que puedes conectar un monitor HDMI o DBI En un puerto DisplayPort Con un simple cable o adaptador pasivo Pero al revés no Si el monitor es de entrada DisplayPort Y el dispositivo, el laptop, la consola es HDMI Solo se puede conectar con un aparato Que es un convertidor activo Alimentado por una fuente externa de corriente continua Que comúnmente se obtiene de algún puerto USB Y por último El DisplayPort también se describe en el estándar de USB-C Cuando conectas un monitor por USB-C Internamente estás usando el protocolo de DisplayPort Cuando usas un multiadaptador de USB-C a HDMI Estás usando DisplayPort En modo de retrocompatibilidad con HDMI Por tu atención, muchísimas gracias Y ahora sí, escribe y revienta la caja de comentarios